En nombre, bueno, mi comandante aquí hago entrega a los comandantes simbólicamente, al comandante de la policía del estado Carabobo, compañero, armamento para ti, para aumentar la capacidad de tus hombres. Gracias. También entrego en forma simbólica chaleco para ti, compañero, ¿verdad? Gracias. Al compañero de la policía, compañero, armamento para ti, ¿verdad? Y los compañeros que van para las motocicletas están listos. Y a los compañeros, en forma de hablar, los compañeros a sus unidades de moto, vamos a ir arrancando en las unidades de moto para que vayan arrancando, mi comandante. Yo con esto me comprometo a seguir trabajando al lado de esta policía que con mucho orgullo nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, con mucho amor, la Policía Nacional Bolivariana nos legó, una policía de proximidad, una policía que debe construirse, crecer junto a su pueblo. Vamos a lograr todas las metas alcanzadas con ellos y vamos a lograr definitivamente la convivencia en todos los sitios. Ellos van, a partir de este momento, entonces, a incorporar y a perfeccionar lo que será futuramente un sistema de protección popular incorporado al patrullaje inteligente y a todo el sistema de seguridad ciudadana. Con estas nuevas 30 unidades, todos los cuadrantes inteligentes se incorporarán a un nuevo esquema de supervisión inteligente con los cuadrantes y con el apoyo que nos ha dado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la Guardia Nacional Bolivariana. Hemos tenido un fuertísimo apoyo en la unión cívico-militar que ha sido garante en estos días para ir aumentando e ir intensificando todo lo que está previsto en los objetivos nacionales, históricos, estratégicos y generales, en lo que ha sido el plan de la patria como ley para nosotros, enmarcado en una, por primera vez en la historia, tenemos una política pública de seguridad ciudadana que estamos implementando según sus instrucciones e ir escalando desde la seguridad ciudadana, la seguridad pública hasta llegar a una seguridad nacional fortalecida en todos los estamentos, en todas las circunstancias y pedirle a todas aquellas autoridades que tienen competencia concurrente en materia de seguridad, que asuman sus responsabilidades, que asuman la responsabilidad de la cual han sido investidos para poder entre todos construir un sistema de seguridad ciudadana que permita tener un modelo de policía digno y acorde a estos tiempos. Adelante mi comandante.